En consecuencia, se declara electo como alcalde en el departamento de Córdoba, municipio de Pueblo Nuevo, para el periodo constitucional 2024-2027, al siguiente candidato, Ovidio Miquel Hoyos Paternillo. ¡Aplausos! Con 385 votos de ventaja. Desde entonces, Ovidio Hoyos y su equipo se dieron a la tarea de hacer reclamaciones al evidenciarse errores en la transmisión de datos durante el preconteo electoral. Después de largas semanas esperando la decisión, la Comisión Escrutadora constató que Ovidio Hoyos es el alcalde electo de Pueblo Nuevo con 10.213 votos, mientras que Rubén Darío Bula logró 10.119. Este es el momento en que la Comisión Escrutadora entrega detalles del escrutinio final. Ovidio Miquel Hoyos Paternina, retomando el progreso, 10.213 votos. Rubén Darío Bula Castaño, Pueblo Nuevo, territorio de paz, desarrollo y bienestar social, 10.119 votos. ¡Aplausos!